Ah, ah, ah Vamos a empezar a hablar de una forma distinta Que te llegue allá adentro, que sepa callar y entender de una vez Con un par de palabras que expresen lo que me hiciste pasar La miel que dejaste en mi vida, me atoma, me arrasa, no me deja ya salir Es difícil explicar quién soy Explicar quién soy Quiero explicar quién soy Traición Y pensar que es la única mierda que tengo para entender La razón por la cual dejaste de querer hacer mis sueños realidad Y escapar de mí Dejando una mierda en mi vida que no puedo repasar Dime cuál es y me quieres vivir sentirte, no quiero perder Dime cuál es y me quieres vivir sentirte, no quiero perder Dime cuál es y me quieres sentirte, no quiero perder Ya no quiero perder Ya no quiero perder Ya no quiero perder Quiero ser en mi interior Unido en mi La única razón de estar aquí es encontrar un camino que me lleve hacia ti Encontrar respuestas O a mil dudas de mi existir ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dejar, perecer? ¿O buscar una nueva sensación? Dime cuál es y me quieres vivir sentirte, no quiero perder ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En mi interior Unido en mí Voy a alcanzar 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 Voy a alcanzar